¿Cuál es la moda de los datos del histograma? Vamos a llevar la información desde el histograma hasta una tabla de datos agrupados por intervalos. Vamos a decir, la clase va a ser entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6, y entre 6 y 7. La frecuencia absoluta va a ser, de 2 a 3 tengo 4, de 3 a 4 tengo un 6, de 4 a 5 tengo un 4, de 5 a 6 un 3, y de 6 a 7 tenemos un 1. Veamos, ¿cómo tenemos la moda? La moda, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Ya la vamos a explicar. Ahí tenemos la fórmula. Moda, primero, tenemos el LI, y el LI es el límite inferior. Primero, debemos ubicar dónde está la frecuencia más alta en la información de la tabla. Y la frecuencia más alta es aquí. Ahí tenemos la frecuencia más alta. Por lo tanto, la moda va a estar ubicada entre 3 y 4. Ahí vamos a tener a la moda. Entonces, este valorcito que yo tengo ahí, es mi fi. Ese es mi fi. El límite inferior, el límite inferior, es el valor menor entre 3 y 4, o sea, es el 3. Ahí tenemos el límite inferior. A, ¿qué es lo que es el A? Es la amplitud de intervalo entre 3 y 4. ¿Y qué es lo que es la amplitud? La amplitud, como fórmula, es así. Límite superior menos límite inferior. Donde el límite superior es 4, y el límite inferior es 3. Por lo tanto, mi amplitud corresponde a 1. Ahí tenemos la información. Ahora, fi. ¿Qué es lo que es fi? Es la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo 3 y 4, que corresponde a 6. Ahora tenemos fi de menos 1 e fi menos 1. Tenemos esta información que buscar. Fi menos 1 significa la frecuencia absoluta anterior a fi, o sea, esta frecuencia, eso de ahí. Eso es fi menos 1, o sea, corresponde a 4. También tenemos fi más 1. Y esto corresponde a la frecuencia que está después del fi, o sea, a este valor. Corresponde a 4. Listo. Ahí tenemos todos los datos. Por lo tanto, busquemos, hagamos los cálculos y obtenemos la moda. Límite inferior, 3. Amplitud, 1. Paréntesis. Fi es 6, menos fi menos 1, que es 4. Dividido por fi, que es 6, menos fi menos 1, que es 4, más fi, que es 6, menos fi más 1, que es 4. Moda. Es 3, más. 1 por algo, es el algo. ¿Qué me da? 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2. Más 6 menos 4, 2. O sea, la moda va a ser igual a 3, más. 2 partido por 4. Pero 2 partido por 4 es un medio. O sea, la moda es igual a 3 más 1 medio. Y eso significa 3,5. Por lo tanto, ahí tenemos la moda, que está ubicada en ese intervalo. Y esta es la alternativa B. Y esta es la alternativa B. Para no perder. Y esta es la alternativa B.